Hola a todos, bienvenidos de nuevo, que bueno que me visitan otra vez y a los que apenas me visitan, que bueno que me visitan por primera vez En esta ocasión les vengo a responder una pregunta que me hacen muy seguido, ¿por qué chingado te pintaste el pelo verde? Ah es cierto, ¿qué les importa? Bueno, fue la cuarentena Pero bueno, la segunda pregunta que más me preguntan es ¿por qué estoy tan obsesionado con las longas? Y la verdad es que no estoy tan obsesionado, o sea, tal vez porque tenga una, dos, tres, cuatro, cinco, ah no es cierto, no tengo tantas Bueno, sí tengo una más ahí guardada Bueno, la verdad es que no estoy tan obsesionado con las longboards, estoy obsesionado con el movimiento, con los medios de transporte, con cómo llegar de punto A a punto B La longboard es solo el instrumento que utilizo por el momento, tal vez en tres días cambie por bicicleta, tal vez en cinco días por scooter Tal vez en unos años diga que el carro es mejor que la longboard Ah, te creas, eso nunca va a pasar, porque me di cuenta que la longboard, neta, es el medio de transporte más eficiente que puedes tener Claro, obviamente como todo tiene sus pros y sus contras Pero en este video te voy a explicar las diez razones por las cuales te conviene empezar a andar en longboard Número uno Andar en longboard es un excelente ejercicio, andar en cualquier tipo de patineta, patino, patino del diablo a lo mejor también Y según la página trenden, trenden, trendenciashombre.com Si la dije bien Practicando cualquier tipo de skate, ya sea una patinetita, andar en penny, andar haciendo trucos, andar en una longboard, haciendo downhill por algún lugar Que más de 500 a 600 calorías por día A lo mejor, bueno, no por las 24 horas, pero por el rato que andes patinando Aparte de que también mejora tu fuerza, tu elasticidad, tu coordinación y muchas cosas más Así que si lo ponemos en perspectiva, en una ida de aquí a tu trabajo Probablemente si haces media hora, 40 minutos y decides irte patinando o patinando y alternarlo con el camión Estarás quemando de 500 a 600 calorías al día, solo por el medio de transporte que elegiste Obviamente si eliges irte en camión o en el carro, pues no quemas ni madre de calorías Ahora, solamente por andar en patineta o longboard no quiere decir que ya estás haciendo ejercicio como tal Pero puede ser un buen complemento como andar patinando todos los días o casi todos los días Y combinarlo con tu rutina de ejercicio normal, ya sea hacer pesas, ir al gimnasio O hacer otro tipo de ejercicio como Zumba o cualquier cosa que hacemos los millennials Y la verdad es que después de años de hacerlo, alternándolo con ejercicio, no tan frecuentemente Porque pues, hashtag webón Pero tratando de irte al trabajo, irte a los mandados en la patineta Casi todos los días o lo más tiempo que puedas La verdad es que personalmente he tenido buenos resultados Obviamente no es que esté mamadísimo ni nada Pero si te sientes como muy bien físicamente Y la verdad es que te mantienes en un peso como ideal Yo como como cerdo normalmente Pero siempre con el poco ejercicio que hago en mi casa Combinándolo con la longboard La verdad es que he tenido no los resultados que a lo mejor quisiera alguien como estar mamado O ser muy fitness Pero la verdad es que para la cantidad de comida que mi cuerpo recibe diariamente La longboard logra que me mantenga como en un peso Y la verdad es que me siento muy bien físicamente Así que yo se los recomiendo mucho como medio de transporte Para complementarlo con algún ejercicio que a ustedes les guste hacer Ya sea que quieran hacer pesas, karate o cualquier otra cosa Número 2 Personalmente es un transporte muy eficiente Comparado con otros medios de transporte La verdad es que la longboard tiene muchas ventajas Por ejemplo, si lo comparas con el carro No gastas gasolina No estás atorado en el tráfico No estás sentado nada más en tus nalgas por una hora O lo que sea que hagas en tu trabajo No puedes matar a alguien Bueno, a lo mejor sí lo puedes matar Pero va a estar un poquito más difícil Comparado con la bicicleta La verdad es que en la longboard es mucho más fácil Andar por la ciudad Te puedes meter por lugares más pequeños Aparte de que la bicicleta no la puedes meter Por ejemplo, digamos, a un oxo O si quieres ir a un baño en un soriana por el centro Pues no te van a dejar meterla Tendrías que dejarla fuera Y, seamos honestos Está jodidísimo dejar tu bici amarrada en algún lugar Y, por otro lado, la longboard Pues la puedes meter a donde tú quieras Y, pues, nadie te va a decir nada A lo mejor el guardia de Soriana Te dijera que la dejaras en paquetería Pero, pues, bueno Hablando de algo que a mí Personalmente me súper, súper caga Es el tráfico Yo no soporto estar en el tráfico Vengo de una ciudad pequeña Que es Los Moshis, Sinaloa Entonces, con la longboard A lo mejor no puedes recorrer Muchísima distancia Porque te vas a cansar Y a lo mejor no vas a ir tan rápido Como un carro Pero la verdad es que puedes ir A una muy buena velocidad A un nivel más o menos constante Y lo puedes alternar Con subirte a un camión O subirte al tren O dejar el carro en algún lugar Como en un familiar Y después irte en la longboard Medio camino Y en el carro medio camino Así ahorras gasolina O simplemente, no sé Agarrar la longboard Y irte caminando por un rato Si quieres pasar por un parque O no sé Y esta y muchas razones más Es por las que la longboard Es mi medio de transporte favorito Número tres Es un deporte barato Tal vez no sea el más barato Y la verdad es que Pues depende de tu percepción Si puedes gastar mucho dinero Pues gastas mucho dinero Y esto aplica en todo Si tienes mucho dinero Te compras un carro Que cuesta muy caro Si no tienes tanto dinero Puedes comprar un carro Que no está tan caro Y de todos modos Cumples como la misma función Obviamente no quedas también En mi Instagram Porque pues es mejor Traer un Lamborghini Que un pinche Spark Pero la verdad es que Con poco dinero Puedes armarte algo Que te sirva Unos baleros rápidos Unas llantas grandes Y una tabla grande Para mí es más que suficiente Para hacer mi recorrido diario O mi recorrido de casi todos los días Y pues con eso soy feliz Ya después voy cambiando Como de perspectiva Y digo Ah bueno Ahora quiero andar en una penny Un poco más pequeña Ahora quiero Suponiendo que quisiera hacer trucos Ahora voy a comprar una tabla Un poco más cara Pero para poder hacer trucos Etcétera Cada quien Hay un mundo de posibilidades aquí Y la verdad es que No es que sea baratísimo Baratísimo Pero sí ahorrando Vaya Ahorrándote lo que usarías En camiones O en gasolina La verdad es que te compras Rapidísimo una Lombro completa Para ir por ejemplo De aquí a tu trabajo O de aquí a tu escuela Número 4 No solo te sientes bien físicamente También te sientes bien mentalmente Esto es un tema muy importante Porque muchas personas Sobre todo aquí en México Sufrimos de ansiedad De depresión Y de muchos problemas Relacionados con la cabeza Que no puedes controlar como tal Ya que pues Digo Son de la cabeza Puede ser un psicólogo Puede ser un psiquiatra Pero la verdad es que solo te los van a Medio controlar Son problemas muy grandes Y a lo mejor muchos de ustedes Me entenderán Sobre todo la gente que tiene mucha ansiedad Que creo es lo más común Pero bueno Hace mucho tiempo descubrí Que las emociones fuertes O más bien dicho La adrenalina en pequeñas cantidades Curaba un poco mi ansiedad Y también otros problemas mentales Que puedo llegar a tener Pequeñas dosis de adrenalina Hacen que mi cuerpo se relaje un poco Y se le quite lo tenso Entonces si te sientes un poco estresado Yo recomiendo mucho buscar algo Que te dé esas dosis de adrenalina Les recomiendo patinar Patinar es una manera de liberar endorfinas Como cuando haces ejercicio Te sientes bien también Y como dije antes Dependiendo como tu perspectiva Si te gusta hacer trucos en la patineta Cuando haces un truco muy chido Que no te salía Te sientes bien Y la verdad eso Afecta mucho la manera en la que Te sientes La manera en la que vives En mi caso No hago trucos Y no ando como tal En recreación en el hombro La uso más como si fuera una bicicleta Pero para mí Ir muy Bueno Lo más rápido que pueda Sin matarme Porque pues voy entre carros Y entre gente Me genera unos toques de adrenalina Que me Me hacen sentir bien Y esto No aplica igual a cuando vengo en el carro O cuando vengo en el camión Entonces Les recomiendo que lo prueben Número 5 Un deporte Cualquier deporte Siempre va a generar vínculos Entre ti Y la gente con la que compites O si no eres muy competitivo Con la gente con la que lo practicas Es como estar en una banda Al rato ya es Que no puedes ir a patinar sin él Y al rato andas consiguiendo más gente Como para ir a patinar en grupo Y así a lo mejor vas conociendo más gente Que esté como en el medio de lo tuyo Gente que no hace lo mismo que tú Pero que está interesado en el mismo tema También por el lado de las relaciones Está comprobado que Hacer un deporte en pareja Genera un vínculo muy fuerte Entre tú y tu pareja Entonces por ejemplo En mi caso Mi novia no le gusta Como tal patinar Porque una vez se cayó Y se lo peó la cabeza Y bla 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 Entonces ya no quiere patinar Pero sí acepta subirse a mi longboard Y como está súper gigante Nos podemos subir los dos Ella sentada y yo dándole A lo mejor es una mensada Pero lo hacemos como en la vía recreativa Como vamos a ir a desayunar Dejamos el carro en algún lugar Y nos vamos de bajada Como no sé Platicando y tomándonos fotos A lo mejor suena muy tonto En este caso Pero la verdad es que Pues es divertido Y pues es algo que podemos hacer nosotros Así que Recomendado 6. El espacio que necesitas Para guardar la longboard O cualquier otra cosa pequeña Que sea un tablita de madera Es muy diferente a guardar una bicicleta Una motocicleta O a lo mejor algún otro medio de transporte Ya ni se diga el carro Que mucha gente no tenemos cochera Y tenemos que dejarlo afuera La longboard no genera Mucho problema De donde meterla En un departamento pequeño Como este por ejemplo La puedes meter en la cochera del carro Y dejarla ahí Y sacarla cuando la necesites La puedes poner debajo de la cama La puedes poner en el closet La puedes poner en la sala Como decoración O en mi caso Puedes hacer Tu propia stand Para longboards Número 7 Encontrar un nuevo hobby Algo que yo recomiendo Siempre a mis amigos Y a mi novia Y a todas las personas Que me cuentan sus problemas Es que necesitas un hobby O muchos hobbies No puedes vivir la vida Solo haciendo lo que esperan Que hagas O sea no puedes levantarte La mañana Esperar a ir al trabajo Trabajar Para ganar dinero Para llegar a la noche a cenar Para a lo mejor Hacer algo con tu novia O con tus amigos No sé Y luego dormir y repetir Y esperar el fin de semana Para ponerte bastardo En un bar O algo así Ir a muchas fiestas O sea no puede ser Todo lo que piensas No digo que esté mal Solo digo que tu mente Tiene que estar enfocada En muchas cosas más En el caso de muchas personas La mente tiene que estar enfocada En hacer dinero En negocios Y en ganar dinero Y en ganarle a otra gente Y en ser millonario En mi caso También tengo ideas de negocios También me gusta el dinero Y también quiero ser millonario Pero también Algo muy importante en mí Es que me gusta mucho Tener hobbies Cosas que me distraigan Y cosas que me aporten algo A mí personalmente No lo que la gente piense Sino algo que a mí me guste Entonces por lo mismo Hago música Toco guitarra Juego videojuegos Ando en la longboard Y la longboard Y andar en patria de general Es un pasatiempo Muy divertido Si eres tan simple Como andar en ella De un lado a otro Nada más Si eres como yo Que te gusta Viajar en ella A lugares O si te gusta hacer trucos Todavía llevarlo A un nivel Más extremo La verdad es que siempre Te vas a divertir 8. La adrenalina La adrenalina es algo Muy importante Para mucha gente Y a lo mejor Cuando tú Que eres un poco más sedentario Y estás en tu casa Viendo este video Comiendo unas palmitas Piensas que la adrenalina Es algo que te da Como aventarte de un avión Tirarte en el bungee Y obviamente sí Pero hay muchas cosas En tu día a día Que te pueden generar adrenalina En pequeñas cantidades O en muchas cantidades Depende de cómo lo hagas Cualquier manera En la que decidas Implementar estas tablas Para hacer tus cosas Ya sea transportarte O hacer trucos Etcétera Etcétera Te va a generar Cierto nivel de adrenalina Tú decides Qué tanta adrenalina quieres Y en otras ocasiones No voy a mentir Puede ser muy peligroso También simplemente Andar en la calle También depende mucho De cómo seas Tan atrabancado Yo puedo llegar A ser un poco atrabancado A veces Cosa que ya le bajé Porque ya me he quebrado Demasiadas cosas Ya estoy todo chueco De todos lados Pero bueno Te genera una buena adrenalina Si sabes controlarla Si sabes hacer las cosas bien Es algo que te puede llevar Muy lejos Número 9 Cualquiera lo puede hacer Ya es momento De que se quiten Esos tabús De ciertas cosas Que son para niños O ciertas cosas Que son para adultos Normalmente Mucha gente Y es algo Que me han dicho mucho A mí Es a una palabra Que a mí me caiga Es que me digan Chaburrujo Porque no es como tal Que me ofenda Pero sí me quedo Pensando como de A ver Soy muy grande Para qué En base a qué Y quién lo dijo O sea Quién definió Lo que puedes hacer O no Y también esto Tiene que ver Con que no importa Si eres mujer No importa si eres hombre No importa si estás gordo Si estás flaco La verdad es que Todos pueden hacerlo A todos tenemos por seguro Que les va a beneficiar Pero algo que A mí me gusta Siempre decirle a la gente Es Haz lo que te guste Haz lo que tengas que hacer Y no te fijes En ese tipo de cosas Claro que hay cosas Que tu edad Te limitan a hacer O no puedes hacer Por ejemplo A lo mejor un niño No puede ir a un antro Y ponerse bien pedo Mala copa Y yo a lo mejor No puedo ir a un Aremero en el parque Y ponerme a jugar Con los niños Que están ahí Porque probablemente Van a pensar Que soy pedófilo Pero con respecto A hobbies que tu tengas Si quieres tocar Algún instrumento Por más bobo que parezca Tu tócalo adelante Mucha gente se limita A no tocar los instrumentos raros Porque se ríen de ellos Como el clarinete Y ese tipo de instrumentos Y deciden tocar los instrumentos Que todo mundo toca Como son la batería Y la maldita guitarra Otra gente También le da mucha vergüenza Hacer ese tipo de cosas De patinetas Y todo Porque está relacionado Con O niños O Profesionales Y yo sé que está feo Que te empiecen a echar Mucha carrilla Sí, pero carrilla Te van a echar toda la vida O sea, yo tengo el pelo verde Vivo de la carrilla Y también O sea, estoy todo chueco Y muchas cosas De las cuales Siempre me están echando carrilla Pero pues es eso Carrilla No pasa nada Tú haz lo que gustes Y si lo que quieres hacer Está un poco vergonzoso Solo pues Mira que tanto aguantas Y número 10 Qué bueno Porque aquí hace un chingo de calor Y ya me cansé de estar aquí Y No es que me haya quedado Sin ideas como tal Pero el número 10 Eh, bueno El número 10 Es que es Es un defensa personal No lo estoy inventando O sea, no crean que ahorita Me lo inventé así rápido Porque tenía nueve ideas Y ya quiero editar el video Porque es domingo Siempre que ando en la noche Antes solía andar mucho en la noche De hecho tengo un video aquí Con un amigo En el que salimos a la noche A patinar Está muy padre Los invito a que lo vean Los invito a que se suscriban A mi canal También de una vez La verdad es que Siempre que ando en la noche Pues traigo esta cosa Traigo mi cámara A veces traigo otra cámara Acabo de comprar un dron Entonces probablemente Próximamente ande con mi dron Bueno, nada más ando dando ideas Para que vayan y me asalten No se crean No tengo nada Nada más ando con la patineta Y cinco pesos en la bolsa Entonces ando por la calle Con mi amigo en la noche Por el centro de Guadalajara Que si alguien conoce el centro En la noche La verdad es que no va tan buena espina Y siempre ando volteando Por todos lados Porque no quiero que me asalten No quiero que me violen No quiero que nada Entonces siempre Una cosa que siempre tengo en la mente Es que esta madre es un arma Es un arma mortal O sea, te pesa mucho Y te puede defender Como hasta de un balazo De un navajazo Pegarle en la cabeza Y después de muchas cosas Ah, una pincha astilla Así que es eso El número 10 Es que puede ser Un arma de defensa Muy buena en la calle Puedes ir con ella Levantarla Y pegarle a alguien Que te quiera saltar O que te esté viendo feo O que te diga Que tu cabello verde Está muy horrible Y ya, eso es todo Vámonos Porque aquí hace mucho calor Los invito a que se suscriban Y luego estaremos Subiendo más videos Ya se me están acabando Las ideas que hacer en cuarentena Pero creo que esto Ya se va a acabar Si no nos morimos todos Nos vemos en el próximo video